El Festival Contemporánea de Música Independiente de Alburquerque, en Badajoz, va ya por su decimoctava edición y este año reúne a más de 3.000 espectadores. Este año tocarán 20 grupos musicales ante un público que lleva días acampando en el festival. Llevan acampados desde el jueves. Vienen a disfrutar de lo mejor de la música indie nacional e internacional. Que tiene más frescura que otras músicas más prediseñadas. A diferencia de otros grandes festivales del mismo estilo musical, el Contemporánea se distingue por su aforo limitado. Esta es la primera vez que venimos, es más pequeño, más íntimo, pero la verdad que nos está gustando mucho y si podemos repetiremos. En el cartel de la decimoctava edición del certamen de Alburquerque, 20 grupos, la mayoría nacionales como Jero, Romero o Corizonas. La motivación detrás de este tipo de propuestas musicales suele ser la ambición artística más que la ambición mercantil. 3.000 espectadores disfrutaron de una noche mágica en la ladera del Castillo de Luna. Esta madrugada en el mismo escenario, Lori Meyers y Los Ponsetes. 3.000 espectadores disfrutaron de una noche mágica en la 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 noche